¡Buenos días amiguitos! ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Ami. Para hoy 30 de julio, nuestra matutina se titula Venciendo las Probabilidades. Santiago 5.11 nos dice Consideremos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Una mañana, Rey sintió que le dolía todo el cuerpo. Tenía la cabeza muy caliente y el estómago revuelto. Su madre llamó al médico que después de examinar al chico dijo Lamento decirle que Rey tiene polomelitis. Después de varios meses de recuperación, los médicos permitieron que Rey se fuera a casa. No hay mucho que podamos hacer ahora. Es probable que jamás pueda caminar bien, dijeron. La mamá se enjugó las lágrimas, aunque no estaba sorprendida por la predicción del médico. ¿Deberá continuar con los ejercicios? El esfuerzo le causa mucho dolor, preguntó. Yo lo haría, contestó el médico limpiando los lentes. Si continúa ejercitándose, podrá ir cogiendo de un lugar a otro. En lo que respecta a caminar, no espere demasiado. Pero el médico se equivocó. No contaba con la perseverancia de Rey, que llegó a ser un gran atleta. En los años de 1900 y 1904, ganó medallas de oro en las Olimpiadas en tres disciplinas. Entre ellas, salto de altura y salto de longitud. En 1906 y 1908, tan solo ganó dos, ya que el Comité Olímpico eliminó una tercera competencia. Las piernas lisiadas de Rey Erick ganaron 10 medallas en 10 intentos. ¡Guau! Mi ironía, Jack Joy Kersey, ganadora de la medalla de oro de los Juegos de 1988 en el Salto de Longitud, era una chica asmática. El asma y los deportes no congenian, porque los ataques del dos te dejan sin aire y el ejercicio desencadena ataques. A pesar de eso, Jackie perseveró y ganó una medalla de oro en el Jeptatón Femenino. Una competencia de siete disciplinas. Su amplia sonrisa y su triunfo llenaron las pantallas de televisión de todo el mundo. ¿Por qué se sentía tan feliz? Al igual que Rey, Jackie también sufrió dolores y malestares durante años, pero alcanzó el triunfo. Pablo describe la vida diaria de un cristiano como una carrera, y el cielo como la medalla de oro. No sé tú, pero yo, cuando regrese Jesús, sonreiré más que los campeones de las Olimpiadas. Me sentiré feliz por haber soportado el dolor y la incomodidad que estaban incluidos en mi entrenamiento. ¿Verdad que sí, mis queridos amiguitos? Vamos a estar muy felices y vamos a tener una amplia sonrisa, muy contentos cuando venga nuestro Salvador. Y un consejito, si tienes alguna discapacidad y crees que no puedes alcanzar tu sueño, no te des por vencido. Tienes que ser y tenemos que ser perseverantes. Vamos a orar. Gracias Padre por tu amor infinito. Ayúdanos a tener fortaleza y a seguir adelante en este camino cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes su amiguita Ami. Bye. Reflexiones Matinales Dios te bendiga.